¡Dicho y hecho! Y en exclusiva, con ustedes... Coser y cantar. Todo es empezar. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy me encuentro con Elsa Jaimes. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien, Bianca. Muchas gracias. Qué emoción, qué emoción tenerte aquí, porque familia, para quienes no saben, Elsa se dedica a trabajar con los más pequeñitos. Ella es una... ¿Cómo se dice? ¿Coaching fan de teal? Sí. Porque me habías mencionado que también existe Baby Wrangler. Así es. Hay tres etapas. Hay etapas en los niños, de acuerdo, la edad que tengan, o te acompañas con una Baby Wrangler, o te acompañas con la Teen Coach, o con la Coach Infantil en este caso. Ok, entonces tenemos desde bebés, después niños y después teens. Exactamente. Excelente. Oye, ¿podrías contarnos un poquito más para que la familia del Dicho ahí en casita se dé una idea de qué conlleva tu trabajo? ¿Es manejar a los niños? ¿Es que puedan salir escena? Porque luego son bastante dispersos los chiquitines, ¿no? Claro, son niños. Al final de la historia son niños. Pero la Coach Infantil es el puente que existe entre el actor pequeño y el director. Y nosotros nos encargamos de ayudarlos a que se concentren, a que tengan una anécdota, una historia anterior a lo que es su personaje. Hay persona con el que van a trabajar y los llenamos de imágenes, de trenes de pensamientos. Y entonces los ayudamos con sus líneas para que no solo digan las líneas por decirlas, sino que en este caso ya lleve una emoción. Trabajamos siempre a través de los sentidos con los niños. Qué bonito. Sí, para que puedan poner aún más atención, ¿no? ¿Y en algún momento usas juegos o juguetes para poder trabajar con ellos? Todo el tiempo. Bueno, tenemos muchísimas herramientas pedagógicas para el trabajo de un acting coach, pero sobre todo el actor trabaja con su cuerpo, con su mente y con su imaginación. Y en este caso utilizamos muchísimo la imaginación. Llego a usar tarjetas de imágenes de emociones, pero trabajamos con los cinco sentidos del actor, con su imaginación y con todo el entusiasmo que ello tiene. Porque aunque no lo crean, los niños son súper propositivos. Son preciosos. Y además, una cosa de ellos es que son bastante honestos, ¿no? O sea, a diferencia de un adulto, los niños si están cansados te van a decir, no, no quiero, ¿no? Exacto. ¿Cómo trabajas en ese momento? En ese momento. Lo que pasa que lo que tienes que hacer es no desgastarlos desde antes. Por eso, quizá las líneas las trabajas dos, tres veces y ellos ya tienen la idea de lo que van a decir. Ok. Pero, trabajas con la anécdota desde antes, con las imágenes y ya cuando llegas al set, cruzas el arco y ya no eres Juanito, ahora eres, en este caso ya no es Lander, sino es Beto, ¿no? Sí. Con el niño que trabajamos. Cruzan el arco y lo entienden perfectamente. Y a los niños hay que escucharlos porque a veces hacen propuestas. Entonces, los directores tienen que estar atentos a recibir la propuesta del actorcito. Claro, y aparte así lo sienten ellos también, ¿no? Así es. Y luego tenemos niños que es impresionante, familia, porque a veces hasta nosotros mismos en set se nos olvida que están actuando, que están trabajando con niños. Sí. Oye, ¿cuál es el obstáculo más difícil al que te enfrentas al trabajar con niños? Por ejemplo, un niño cuando tiene que llorar. Entonces, a veces las mamás llegan y dicen, ¿cómo lo hago llorar? Yo alguna vez escuché que por ahí alguien pellizcó un niño para hacerlo llorar. No. Eso está terrible. Se debe trabajar con la experiencia, con las vividuras de los niños, con lo que ven, con las emociones, concentrarlos y llevarlos a eso. Te puedes echar mano de música. Hay muchísimas herramientas para llevarlos al llanto, pero los llantos de las personas no son siempre iguales. No siempre deben haber lágrimas, ¿no? Sí. Entonces, ese es un reto difícil, pero se logra. Qué bonito. Oye, ¿y cuál es la edad más pequeña con la que has trabajado? Bebés, bebés de tres meses, bebés de ocho meses. ¿Y qué haces con bebés de tres meses? Lander me llegó, por ejemplo, yo había trabajado con él y Lander me llegó a los, casi cumpliendo los tres años y ya traía experiencia. Y ya era todo un actor. Pero con los bebés, nada. Es decir, yo tengo una especialidad también que habla sobre la atención integral a niños de cero a seis años. Entonces, tienes que saber muchas cosas e incluso primeros auxilios. Claro, porque en cualquier caso de una emergencia, tienes que estar ahí para poder ayudarlos, ¿no? Así es. Hay que profesionalizarse siempre. Qué bonito. ¿Y cómo entraste a este rubro de trabajo? O sea, porque la verdad no es un trabajo muy común. No es algo que se haga todos los días o que conozcamos gente que se dedica a lo que te dedicas. Entonces, ¿cómo te adentraste a este camino? Es decir, yo siempre quise ser educadora. Y a ver, desde niña soy actriz, ¿no? Entonces, ando por aquí y por allá. Pero tengo un hijo actor y entonces yo veía cómo su acting coach lo conducía para llevarlo a la escena. Él la hace cine. Y entonces, y también ha hecho dichos, ¿eh? Qué bonito. También ha hecho dichos. Y a partir de que yo la veía trabajar, yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces, empecé a especializarme en la metodología que maneja esa acting coach, que es una pro. Y he ido trabajando, leyendo, informándome. Y la carrera que yo tengo, que es licenciatura en teatro, también hice la especialidad para trabajar con niños. Pero ahorita, actualmente, estoy tomando un curso de metodología del método Stel Alder. Por ejemplo, ¿no? Todos los días tienes que profesionalizarte. O los cursos de primeros auxilios. Claro. O tallerear, ¿no? Eso es lo importante. Y trabajar mucho para estar activo y estar observando toda la evolución en los niños y sus cambios. Porque aparte van evolucionando generación con generación. Así es. Entonces, tienes que irte adaptando a lo que están haciendo los niños. Y al lenguaje que usan los niños ahora también, ¿no? Sí, que ya muchas veces es tecnológico, ¿no? También. Sí, así es. Elsa, de verdad que qué gusto tenerte aquí con nosotros. Está súper interesante esto, familia. Yo creo que ustedes tampoco sabían, porque yo tampoco sabía todo lo que conllevaba ser una coach infantil. Así es. Entonces, te agradezco por tu tiempo. Te agradezco por ser parte de esta gran familia. Y no sé si hay algo que le quieras decir a la familia del Dicho que nos ven. Bueno, este es un capítulo hermosísimo. Yo creo que todos los capítulos que hemos visto en el Dicho son una bellísima historia. Y este en especial manda un mensaje muy poderoso para las familias. Entonces, esperemos que no se lo pierdan. Familia, ¿ya escucharon? No se lo pueden perder. Y bueno, a mí no me queda nada más que recordarles que por favor le sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Y yo soy Elsa Jaime. Y esta fue una entrevista para el café más famoso de... ¡México!